Dentro de las actividades programadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se realizó la premiación a los ganadores del concurso de fotografía por el Día del Padre, el cual se organizó con el objetivo de reconocer la labor de los padres de la región. La premiación contó con la presencia de varias autoridades de la región, quienes entregaron los premios a los ganadores de este concurso, demostrando sus habilidades artísticas a través de la fotografía. Un saludo a cargo de nuestro alcalde, el doctor Andrés Villar, que por actividades propias de las funciones por las cuales el pueblo nos ha elegido, se encuentran siendo coordinaciones en la capital de nuestro país. Un saludo a nombre propio y decirles que el día de hoy, estimados trabajadores, nos hemos reunido, así como nos reunimos, para el Día de la Madre, para el Día del Trabajador, y para fechas tan importantes y conmovedoras, por celebrarse el Día del Padre el día domingo. Fecha especial, fecha en la que nosotros tenemos que demostrarle a nuestros padres, o tener que darle un homenaje a los que ya se encuentran en el cielo, de que nunca nos hemos olvidado, ni nos vamos a olvidar de estas personas tan especiales, que cada día ponen el hombro, que cada día hacen el esfuerzo, que cada día se sacrifican, y que cada día a veces deja uno de vestirse, de comer, por darle lo bienestar a sus hijos y a los que están bajo nuestra protección. Esta es una fecha tan importante, tan conmovedora a nivel mundial, y nosotros como Municipalidad de Cajamarca no podíamos ser ajenos a esta fecha tan importante. Nos ha golpeado la pandemia, algunos quizás producto de ello ya no se encuentran con nosotros, pero tenemos que rendirles ese homenaje, y tenemos que decirles que en el lugar donde nos encontremos, que en la distancia, así sea una distancia, tenemos que seguir demostrándole a nuestros padres que estamos comprometidos con ello, que siempre vamos a velar por ello, y que nunca nos vamos a olvidar a que se encuentren en el más allá. Decirles a ustedes, trabajadores de la Municipalidad, padres de familia, que sigan con ese compromiso, que sigan demostrándole a sus familias, que sigan demostrándole a Cajamarca, que ustedes son unas personas de bien, son unos trabajadores, que están luchando cada día para obtener un sustento y darle satisfacción a sus familias. Quiero pedirle a Dios, el Todopoderoso, que los siga bendiciendo, desde el trabajador de limpieza pública, hasta los trabajadores de la Gerencia Municipal o de la Alcaldía, porque todos somos iguales, aquí no hay distinción, y todas las políticas que se implementen y que se desarrollen en el gobierno local, siempre lo vamos a hacer en igualdad y en equidad. Decirles que este domingo va a ser un bonito Día del Padre, en unión, en familia, respetando en muchos casos los protocolos, y decirles que seguiremos trabajando y que ustedes sigan demostrando que están hechos de personas correctas, en bien de su familia y en bien de Cajamarca. Dios los bendiga y el domingo celebrenlo de la mejor manera y que sean muchos más años Día del Padre en los siguientes años. Muchas gracias. Que ha llevado el sexto lugar en el concurso de fotografía, el señor Nixon Solársano. Hace entrega del reconocimiento y regalo, el regidor Alex Fernández. Hace entrega del encuentro fotográfico, más un vale para consumo en un restaurante. Cabe destacar que la comuna Cajamarquina continuamente viene realizando diferentes concursos con el objetivo de reconocer el trabajo que realizan los ciudadanos, sobre todo en estas fechas especiales.